Esta noche asistimos a una inauguración totalmente de lujo, nos encontramos lo que era la discoteca del antiguo Dreamer, que ahora como estáis viendo es Cavalli Club del Grupo Siso Boutique. Bueno pues Roberto Cavalli haciendo su propia discoteca aquí en Marbella. Bueno todo un diseño lleno de lujo y de glamour. Así que vamos a pasar y vemos cómo ha quedado todas las instalaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con Saeko Amada, una compañera y amiga, que te parece esta nueva apertura con Roberto Cavalli Club! Bueno, estuvimos en el club de Cavalli en Milano varias veces con mi marido y sus amigos, pero esto, tengo mucha ilusión que finalmente ha venido a Marbella. ¿Lo conocéis en persona? Yo conozco a la hija bien, que es una amiga, que vive en Milano, y el club en Milano, el dueño es un amigo también. Entonces Cavalli no es el dueño del club, pero Cavalli da todo el orientamiento, solo las mesas, los colores y el marco. Entonces, un buen proyecto. Hoy creo que no está aquí para poderlo entrevistar, pues vamos a preguntar opinión de Italia, de Italia, vamos a preguntar a ver qué les parece esta nueva apertura de Cavalli Club en Marbella. Te dejo el micro y le pregunto. Bueno, voy a preguntar a todos los italianos. Bueno, empiezo con Arisandro otra vez. No sé qué decir, pero vamos a ver, seguramente va a ser un buen club, vamos a disfrutar todo el verano aquí. Muy bien. Zev, ¿has estado en el club de Cavalli en Milano? Este club es mucho más bonito que uno en Milano. Qué bien, muy bien, ¿no? Muy bien. Bienvenida a Marbella. Qué bonito. Bueno, pues hemos conocido la opinión de los italianos. Como es Cavalli, bueno, un poquito, aunque él no está aquí, pero bueno, no ha recordado ese acento italiano. Bueno, buenas noches, Aiko, y que pases una velada muy agradable. A ti también. Gracias. Uno de los tres clubes Cavalli en el mundo. Hay los de Milano, los de Dubái, y ahora tenemos Marbella. Y el concepto de Cavalli Club es un concepto gastronómico y de fiesta de noche, con un toque de glamour y de lujura. Me gustaría saber también, porque seguro que nuestros oyentes y espectadores, cuando nos escuchen dirán, vale, yo quiero ir, ¿qué horarios, cuándo puedo ir? Sabemos que es restaurante, que también es club. Sí, que los horarios son los horarios de comida, de restaurante, que sería a partir de las 10 hasta medianoche, y después ya seguimos con la fiesta. Me gustaría saber también por qué Marbella. Hablamos de Dubái, hablamos de unos lugares emblemáticos y maravillosos. ¿Por qué Cavalli ha decidido estar presente en Marbella? Porque la llamamos Marbella la Bella, es parte de Andalucía, y Andalucía es alegría. Entonces ya somos en una zona donde es una plataforma de negocios, de famosos, y tenemos que dar a esta gente un sitio donde estar cómodos y bienvenidos. Yo para terminar, yo imagino que usted sabe que hay muchos clubes en Marbella, ninguno como este, todo hay que decirlo. ¿Cuál es la diferencia, qué marca el matiz diferencial en Cavalli Club? Mira, yo no me comparo con ningún otro club, cada uno tiene su prestigio, cada uno tiene su marca, y nosotros hemos traído algo nuevo para Marbella, lo que es Cavalli. Cavalli es una marca de ropa y también una marca de la noche. ¿Tendremos el lujo de ver al señor Roberto Cavalli por aquí? Mira, la dejamos entre comillas y haremos la sorpresa. ¿Nombre y apellido suyo, por favor? Yo soy Karim, yo soy el conserje VIP del Grupo Cavalli aquí en Marbella. ¿Por qué te más gracias? De nada, a ti, muchas gracias. Karim. De nada. El club Cavalli es sobre todo lo que es especial, así que, obviamente, nos sentimos con Dubái, nos sentimos con Cavalli SPA, y queremos desarrollar algo especial para Marbella de nuevo. Marbella necesita algo especial, en nuestra opinión, tiene una reputación, y queremos traer los buenos momentos de vuelta a Marbella, los buenos momentos de vuelta a Marbella. ¿Habéis entendido? Quiere traer el glamour todo a Marbella con el concepto de Cavalli, que es lo que ellos están moviendo, gente de nivel y tal. ¿En qué lugares del mundo está ahora mismo instalado Cavalli Club? ¿En qué partes del mundo está Cavalli Club? Hay Cavalli Clubs en Milán y Dubái, hay restaurantes y lounges en Ibiza y en Miami. ¿Y por qué Marbella? Es Marbella, es para Marbella, siempre ha sido, es solo una manera de traerlo aquí. Siempre ha sido Marbella. Va a estar abierto, me gustaría saber de cara a este verano, de cara a la temporada, sé que es restaurante, sé que es club, horario. ¿During the Cavalli is going to be open all year as restaurant or how? We're going to be open in the lounge kitchen in the next two or three weeks, and then for 2016 we want to develop the fine dining restaurant. En el 2016 van a reforzar el tema del restaurante. Ahora mismo estará el lunch. ¿Sí? ¿Todos los días? ¿Every day? Seven days a week, yeah, absolutely, yeah. Throughout the summer and then in the winter we'll obviously we'll see what's going on. Obviously Marbella has a downturn in the Mumbra, I guess. But we'd like to service the locals if possible. ¿And Roberto Cavalli is coming? He's coming in July. ¿In July? In July with his family, yes. Bueno, me han comentado que como este no hay otro, ni el de Milán, ni en otro sitio. ¿Es cierto? She says that she has heard that this is only the only one like this. The only one, it's the only super club like this, yes. I mean, the Cavalli club usually has the concept of the restaurant inside the club. El concepto de Cavalli normalmente es el, ¿cómo se llama? El restaurante dentro del club. We want to, we're obviously bringing a lot of big name DJs and acts to Marbella this summer. So we want to keep the club as a separate, it's a big club. And we want to keep the restaurant where Marbella should eat outside of an evening. El proyecto que está van a traer gente famosa y importantes DJs. Es a little bit the concept of Ibiza, ¿no? Still, yeah, yeah, still bringing a little bit of Ibiza with Marbella. We do cross over a lot nowadays. So it brings the crowd. So you said to me that Paris is coming too, ¿no? Yeah, Paris Hilton, we're hoping to bring. We're bringing a lot of big names this summer. So Chris Brown, Paris Hilton, Tiger, Snoop Dogg. Congratulations, it's an espectacle. Thank you very much. You're very welcome here. You're welcome here any night. Thank you very much. Thank you. And you. Thank you. Thank you.